Hoy en la Mesa del Metal de Guipúzcoa los sindicatos ELA y UGT han firmado la primera propuesta de ADEGI sobre la Mesa. Una propuesta que para LAB es escasa ya que no garantiza el poder adquisitivo, recoge una ridícula rebaja de la jornada de dos horas solo y además no hace ninguna referencia ni a la salud laboral ni corrige el tema de la flexibilidad. Pese a que hemos hecho un llamamiento a la movilización y hemos puesto sobre la mesa varias jornadas de huelga, los sindicatos firmantes de la mano de ADEGI prefieren ir por el camino de la paz social y dar la espalda a los trabajadores del sector. No es un buen acuerdo y creemos que se podría mejorar. LAB seguiremos en el trabajo para poder mejorar las condiciones de todos los trabajadores del sector.